El mar escupilla un lamento Ante lo que nadie luchó Un dolor de tan adentro Que toda una costa murió Al sol de la mente la luna que afandó Y escribe espantos en la arena el dolor Arrocha el miedo a un delfín que bebió Entre un agua negra su suerte migró Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo peor que queda Donde se acomoda la usura Nace la ambición y el poder Y está germina en la tierra Que agoniza por interés Y una gaviota cuenta que decidió En acto suicida y molarse en el sol Ría desprecio es un barco que encalló Y se desangra en su lecho la mar Ven, quiero oír tu amor Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda Ven, pues en tu interior Está la solución está la solución De salvar lo bello que queda Y si aún no es que el amor Y si aún no es que el amor Hagamos una revolución Que nuestro olvido sea el sol Y nuestros éxitos sean mariposas Por bandera otro amanecer Y por conquista comprender Que hay que cambiar las espadas por rosas Hagan la señal de evolución Y si aún no es que el amor Y si aún no es que el amor Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda Ven, pues en tu interior Está la solución De salvar lo bello que queda Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda Ven, pues en tu interior Está la solución De salvar lo bello que queda Ven, quiero oír tu voz Besor lo bello que queda Gracias por ver el video